¿Qué es el DNI de los padres? ¿Estos trámites son gratuitos para la población? Son totalmente gratuitos, se pueden acceder con turnos previos. En los próximos días vamos a tener otros operativos y vamos a estar avisando por distintos medios para poder acceder a los turnos. ¿Dale a la gente dónde tiene que ingresar para ver el tema de los turnos? Pueden mandar un mensajito a un teléfono personal para preguntar cuándo se pueden hacer los siguientes turnos, para acceder al turno y los siguientes operativos. 336-25-2410-14 es uno de los teléfonos que están libres para preguntar. Bueno, buen día a toda la audiencia de cada uno de ustedes de los medios. Agradecerle a ustedes por su presencia. Lo que estamos haciendo hoy aquí en Villa Arcila, en el jardín número 167 de la zona oeste de la ciudad. La ciudad es un operativo de DNI conjuntamente con el registro civil, agradeciendo la articulación y la predisposición del registro civil. También del Ministerio de Gobierno, la figura del ministro, el doctor Juan Manuel Chapo. En el cual nosotros lo que buscamos es la articulación de las políticas públicas que bajen al territorio, a los sujetos de derechos. Que son las personas que se beneficiarán con las distintas políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Gobierno, en este caso el registro civil. Así que para nosotros, como institución y como organización, nos parece importante en el marco de esta pandemia. En el cual podamos acercar las políticas públicas a los barrios para que eso permita que la gente no se traslade, no se movilice a distancia de su domicilio. Y evitar también este contagio de este virus, de esta maldita pandemia que ha llevado muchas vidas de gente de todo el mundo. No solamente del Chaco, de resistencia. Así que para nosotros tratar de llevar adelante este tipo de operativos es muy importante. ¿Cuántas personas atienden en estos operativos? Hoy estamos contando con una cantidad de 60 turnos que nos dio el registro civil. Indudablemente esto siempre termina faltando, nunca alcanza. Por eso es que vamos a seguir trabajando para llegar a todas y a aquellas personas que necesitan realizar un trámite en el registro civil. ¿Todas las semanas en un lugar distinto? Esa es la idea, esa es la intención articular con el Ministerio de Gobierno, con el registro civil, para que estas políticas públicas lleguen a todos y cada uno de los barrios de resistencia.